Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo conmigo a Paola, la güera Curi, influencer, quien creó, fue parte importante de la campaña Food Sin Género. Y realmente tiene muchísimo para contarnos desde el mundo del entretenimiento, del arte y todo lo que está haciendo como influencer. Y sobre su libro que acaba de editar, Tiempo de Ser Tú. Así que espero que disfruten esta charla con mi amiga, la güera Curi. Hola, güera Curi, ¿cómo estás? Mi ranita bien, ¿y tú? Bien, todo muy bien, por suerte. Acá haciendo un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Que nada, creo que vamos como 20 y pico de programas. La verdad que estoy muy contento de siempre poder entrevistar a talentazos. Y en este caso, tener la voz para mí es todo un honor y un placer. No, pues al contrario, a mí estos foros me emocionan muchísimo. Buenísimo, platicar contigo también después de tanto tiempo, estoy feliz de estar aquí. Buenísimo. Pavo o güera, te voy diciendo Pavo, te voy diciendo güera. Como te vayan haciendo. Dale, me acuerdo perfectamente, si bien no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue más o menos hace 8 años, que nos conocimos en una tienda de música, en música en vinil, en esta tienda de vinilos. Y en ese momento vos todavía estabas metida en el mundo del entretenimiento. Creo que era para la revista World Magazine, que estabas haciendo algo ahí con nosotros. Y también estabas muy metida en el tema del arte, ¿no? Con tu galería de etos arte, con tu hermano. Contame un poco qué recordás todavía de esa época y por qué te habías metido en el mundo del arte. Porque sé además que estudiaste arte, ¿no? Sí, hice justo un máster de Bellas Artes en Florencia. Y a mí el arte es uno de los caminos que he tomado desde muy chiquita, que me gusta mucho. Y en ese momento estaba yo queriendo, pues, justo abrir una plataforma que ayudara a los artistas jóvenes mexicanos emergentes. Porque el tema es que cuando tú estás queriendo empezar como artista, difícilmente las galerías o los proyectos en ese entonces estaban diseñados para ayudarte a empezar y forjar un currículum. O sea, a mí lo que me pasaba es que quería justo ser artista plástica, tocaba puertas en galerías. Y todos lo que me decían es, estás muy joven, no tienes experiencia, no te podemos aceptar. Y pues la parte muy fuerte de esto es que si realmente nadie te ayuda a empezar, ¿cómo vas a forjar ese gran camino de experiencia, no? Entonces es difícil y yo creo que les pasa a la gente que es joven, que quiere emprender, pues a veces no contar con la confianza o con el apoyo de esas personas que se pueden convertir en potenciales mentores para que eventualmente empieces. Entonces, pues un poco desesperada de estar tocando puertas ajenas, me puse a buscar yo caminos para ver cómo podía formar una plataforma de apoyo a estos artistas, ¿no? Siendo yo también pues una de las que vivía esa problemática. Totalmente, creo que interesante, ¿no? Porque creo que sigue pasando, ¿no? Este tema, y lo vamos a tocar un poquito más adelante, de la frustración del currículum sin experiencia, básicamente, ¿no? Que es algo que creo que frustra mucho a los chicos que salen de sus estudios y te dicen, ¿y dónde está tu experiencia, no? Entonces es como una delgada línea roja y qué bueno que pudiste abrir ese espacio. ¿Ese espacio existe todavía? Sí, la feria se llama Sala Etos, pasa, ocurre una vez al año, donde presentamos aproximadamente a 60 artistas y más de 500 obras de arte. Empezó siendo un proyecto súper alternativo en una casa abandonada en La Condesa, que de hecho es súper curioso porque era una casa que llevaba años cerrada, que había sido un antro game, y la abrimos específicamente para nosotros, para la primer muestra. Entonces era súper loco, tenía brillantina en las paredes y como que todavía te llegaba el olor de las historias que habían pasado ahí tantos años antes, porque era medio clandestino. De ahí me asocio con mi hermano, crecemos y nos vamos a Expo Bancomer Santa Fe, que fue el primer centro de exposición formal en el que estuvimos y que ya nos elevaba a otro nivel en el juego del tema de la cultura. Ahora también elevaba los retos, porque pagar Expo Bancomer Santa Fe era más del 60% de lo que nos había salido todo el evento completo la primera vez. Y después, hace dos años empezamos en el Museo Franz Mayer, que fue un gran acierto también porque fue la primera vez que un museo tan icónico abrió las puertas a un proyecto joven, porque ya ves que normalmente los patronatos no creen en el arte joven y en el arte contemporáneo, están más casados con la historia del arte en vez de con el arte actual. Y este año, antes de que pasara el tema de la pandemia, íbamos a estar ya en el antiguo Colegio San Ildefonso. Entonces, la feria ha ido creciendo, colocándose en recintos importantes de la cultura en México. Totalmente. Bueno, y seguramente cuando todo esto también pase, que nos tiene afectado en muchos aspectos, vamos a poder también difundir un poco de vuelta lo de estos y esta nueva etapa. Y contame, también estudiaste comunicación. ¿Cómo? ¿Y qué te interesó de la comunicación en sí? Porque también venís del mundo del arte y el entretenimiento. ¿Estudiaste comunicación también para meterte un poco más en este mundo desde ese lado? Pues mira, la verdad fui de esas chavas que llegó a comunicación sin saber bien lo que... O sea, mi sueño había sido quedarme en Florencia y estudiar bellas artes allá. Ya había conseguido beca y me habían invitado a quedarme, pero pues la universidad ya estaba pagada aquí, por lo que tuve que regresar. O sea, realmente fue como un poco a marcha forzada. Y también escogí comunicación porque, pues por un lado quería pintar, por otro estaba yo muy metida con todo el tema del teatro musical y de cantar, pero nada de eso era apoyado por mi familia. O sea, en ese entonces obviamente me decían que esas pues ni siquiera eran profesiones y que yo necesitaba una carrera de verdad. Y fui de las que llegué a comunicación un poco porque no sabía qué estudiar. Y comunicación pues sí tenía mucho de esto, ¿no? O sea, sí tenía temas de arte, de publicidad, de comunicación visual, que eran temas que me gustaban. Y sobre todo la verdad es que entré a comunicación porque yo quería jugar fútbol. La Ibero tenía un gran equipo de fútbol en ese momento. Entonces, pues yo podía un poco manejar ahí como que juggle con el tema de jugar fútbol y estudiar comunicación, que es que con otra carrera pues creo que hubiera sido más complicado porque si de por sí estaban peleadas la parte académica y la deportiva, comunicación era una carrera bastante flexible con el sistema. Claro. Qué loco que decís esto porque creo que muchos, bueno, en mi caso es diseño gráfico, que sí es una carrera que hice, terminé y me gustó. Pero yo no nací para ser diseño gráfico, pero sí nací para estar en el mundo del arte y del entretenimiento, mirado desde la música y el cine quizás. Pero creo que para muchos haber seguido una carrera de comunicación o en este caso comunicación visual fue como esa excusa de, bueno, necesito tener un título para quizás buscar mi camino dentro de esto, pero desde otro lado, ¿no? Y mira, fíjate, yo empecé en diseño gráfico, igualito que tú, por el mismo camino. Después me cambié de comunicación por lo mismo, pero yo creo que varios hemos pasado por esas áreas de la comunicación y del arte buscando eso, ¿no? Totalmente. Bueno, nombraste el tema del fútbol que creo que es fundamental en tu vida, como en la de muchos. Pero en tu caso, desde pequeña, que amabas el fútbol de chiquita y vi por ahí esta llegada de la Navidad y los regalos eran los clásicos, por decirlo, regalos para niñas, ¿no? Y vos estabas esperando tu pelota de fútbol, tu guante para ser reportera o tus tacos para entrar a la cancha. ¿Ya soñabas de niña con el fútbol o lo veías solamente como algo que te gustaba y disfrutabas nada más para patear una pelota? No, yo soñaba, o sea, 100% fue una de las aspiraciones que tenía era convertirme en futbolista, pero la verdad no la tenía clara porque yo no veía en ese momento a futbolistas mujeres. O sea, si eras niña no podías aspirar a ser futbolista, no lo veías en ningún lado, no había ninguna figura referencia que te hiciera como, ah, yo de grande quiero ser como ella. Pues más bien todas tus figuras eran varoniles porque es lo que tenía. Entonces sí había como una ruptura extraña en este camino hacia el sueño porque pues parecía que era un sueño que no existía o que no era posible o que simplemente esa alternativa no estaba sobre la mesa. Entonces en mi imaginación yo sí lo creía, pero no lo veía en el mundo real. Tal cual, tal cual. Y sobre todo lo que decís, no tenías una figura porque creo que en casi todos los otros deportes, hablando, no sé, de tenis, quizás también deportes más individuales, ¿no? Porque de equipos, salvo, y en mis recuerdos, salvo el hockey, que son equipos o deportes donde sí se les da importancia hace varios años a las mujeres. En el caso de Argentina, las leonas, ¿no? Del hockey sobre césped. No había tantos referentes o no estaba, inclusive hasta no estaba bien visto. Ah, si te gusta el fútbol seguro es machona o es hombrecito, ¿no? Esas cosas que de a poco creo que fuiste también trabajando y ahí es donde me quiero meter en esto de fútbol sin género. Porque además me acuerdo perfecto el día, creo que mandaste un tuit o un mail a alguien importante del fútbol y ahí empezó este costado del fútbol sin género. Contanos un poco cómo empieza esta idea de la equidad de género en el fútbol, cómo empezaste a trabajarlo y cómo se te fueron abriendo de a poquito las puertas para la Liga de Fútbol Femenil en México. Pues mira, la historia viene de, a ver, escribir un blog. Yo participaba en un blog con varias amigas que habíamos sido futbolistas y contábamos nuestras historias, ¿no? O sea, donde aparte justo es súper interesante ver cómo nuestras historias pues resuenan y son muy parecidas. Y una de esas veces escribía acerca de la igualdad de género en el fútbol e incluso platicaba yo y planteaba la opción de tener una Liga Femenil. No tengo idea por qué, porque el blog no era conocido ni nada. O sea, éramos un grupo de amigas y era muy cerrado el círculo de las personas que lo leíamos. No sé cómo se extiende a que se viralice el artículo y empiezo yo a recibir a muchísimas personas que me escriben que me dicen que o comparten mi historia o que quieren jugar y las siguen molestando. Papás, mamás que quieren meter a sus hijas a jugar fútbol pero no hay escuela de fútbol para niñas. Entonces a mí se me hace muy fuerte darme cuenta en ese momento que toda la historia que yo había vivido con el fútbol pero muchos años antes seguía siendo la historia actual de las niñas que hoy en día querían jugar. O sea, seguían sin tener espacios, las seguían molestando, se seguían frustrando. O sea, seguían teniendo este sueño imposible. De ahí me buscan para Record, para este periódico muy conocido en el ámbito del deporte, para dar una entrevista de mi campaña de fútbol femenil, que no era una campaña, era un artículo de opinión. Pero pues yo obviamente al ver todo lo que estaba pasando decidí pues ahí como que en ese sentido echarme la capa al hombro y pues sí, salir a dar una entrevista y hablar al respecto. De ahí pues me empiezan a buscar para más periódicos, para más entrevistas, para televisión, para radio. Y cuando menos me doy cuenta, pues ya traigo todo un movimiento en torno al tema del fútbol femenil en México. Y la gente empieza a tener la referencia de un proyecto llamado Fútbol Sin Género, que busca la igualdad de género en el fútbol y que eventualmente lo que está buscando es crear la liga profesional femenil en el país, ¿no? Totalmente. Hiciste un trabajo impresionante, Paola. La verdad que me acuerdo de ese día que viniste a... Yo tenía en ese momento un programa en Ruido Blanco. Sí, claro. Y viniste a hablar de eso y todo lo que sucedió en los meses siguientes, en los años siguientes, fue impresionante. Y mi pregunta ahora es, en este mundo, sobre todo, y en este país que sigue siendo tan machista y lo vivimos a diario, y en el fútbol, sobre todo, que a nivel internacional, lamentablemente es un deporte todavía donde se le da más importancia, mucho más importancia al fútbol varonil, ¿qué crees que cambió desde este primer proceso que hiciste de Fútbol Sin Género al día de hoy, si es que sí cambiaron cosas? ¿Y qué crees que va a cambiar o debería todavía cambiar de acá a unos, no sé, 10 años? Pues mira, ahorita creo que la parte más importante fue que ya exista la posibilidad de ser futbolistas, o sea, las niñas que quieren ser futbolistas ya lo pueden ser en su país. O sea, en ese entonces, y me acuerdo mucho, que fue el caso de cuando yo conocí a Charlene Corral en 2015, Charlene estaba por irse a España porque quería jugar y, pues, aquí no podía jugar. Entonces, incluso me acuerdo de anécdotas que contaba que me decía que cuando llegaba acá se ponía a buscar lugares en donde ella pudiera entrenar. O sea, yo me imagino a un Messi o a un cristiano llegando a Argentina o a Portugal teniendo que marcar a universidades, a ver si les prestaban el campo de fútbol para poder entrenar, ¿no? O sea, era una locura. Y estamos hablando de esos tiempos también donde a pesar de que existía una selección mexicana, pues las niñas que, o sea, las futbolistas de selección jugaban bajo condiciones terribles, ¿no? Uniformes prestados, no había salarios, tenían que buscar otros trabajos, no tenían medio de transporte para llegar a los partidos, ellas tenían que ver cómo hacerle, o sea, no es como que este camión las agarraba y las llevaba todas, no había concentración de manera indicada ni adecuada. Entonces, pues era muy fuerte presentarte con la realidad de las futbolistas en ese momento. Y ahorita, pues uno, que ya existe una liga, por supuesto, ya te hable el panorama de posibilidades, pero por supuesto que aunque la liga ya existe, pues tienen todavía muchas cosas en contra, desde el tema de la desigualdad salarial, de la poca atención mediática, de la falta de apoyo, de tantas marcas que faltan por involucrarse con el tema. O sea, hay muchas jugadoras que no tienen una marca deportiva, por ejemplo, que las represente. Cuando eso es casi, casi que dado, ¿no? O sea, cuando eres niño, bueno, o sea, siendo hombre, casi, casi que estás en tercera división y pues ya tienes a una marca, cualquiera de las marcas deportivas, que te manda zapatos, que te manda ropa, entrenamiento, y aquí no funciona así. Entonces, pues esas cosas todavía siguen siendo, pues una de las grandes carentes que hay y que sigue afectando directamente a las jugadoras, que obviamente son las que se llevan los peores momentos de esto, ¿no? Totalmente, pero sí ves que esto, sí se tiene que dar, ¿no? En algún momento, ese cambio. Sí, totalmente. Y sí veo un despertar y sí veo más interés. Obviamente todo esto, pues a raíz de que se está, pues de que las personas que estamos ahí intentando justo, ¿no? Hacer el ruido, crear awareness, o sea, voltearnos con las marcas y decirles, como, oigan, pues volteen a ver esta problemática y ustedes tienen aparte un papel fundamental, no solo porque puedan meter dinero, sino porque realmente sí pueden hacer que cambie todo el funcionamiento del sistema. Entonces, o sea, marcas, audiencias, medios y ya, pues lo de siempre. Si hay que forzar a las instituciones, pues lo hacemos, ¿no? Perdimos el guión. A partir de ahí te volviste una figura pública, ¿no? Esa es la realidad. Te volviste una influencer, ¿no? Pero en el sentido directo de la palabra, porque a veces todavía esta cosa de, ah, los influencers, pero sí, yo confío y creo que el real o el verdadero influencer es justamente el que influencia en la gente, el que dice algo y la gente lo escucha, lo mira y genera una acción, ¿no? Y empezaste a influir en muchas niñas y mujeres, no solo en el fútbol, sino en general. ¿Qué se siente tener, empezar a tener esta voz y esta responsabilidad? ¿Se siente una presión? ¿Se siente lindo? ¿Qué es todo lo que lo que sentís a partir de ser esta esta influencer? Es una super pregunta y creo que vas pasando por muchas etapas, o sea, de estas que mencionas, ¿no? O sea, hay momentos donde te sientes completamente motivada, segura, fuerte y sientes que puedes ir a pelearte contra los grandes monstruos que no quieren que el sistema cambie. Y hay otros momentos donde si esos monstruos despiertan, pues te sientes mínima, te sientes impotente y te sientes incluso muy vulnerable. Ahí yo te diría un poco bajo mi experiencia, pues que fue no permitir que me ganara el miedo por encima de lo que era ya ese motor que yo traía de ver a las niñas jugar, de escuchar sus historias, sus agradecimientos, el que ellas sentían que yo, o sea, que habiendo una figura como la mía, les daba a ellas la certeza de que alguien estaba peleando por sus sueños. Entonces, aunque yo la estuviera pasando mal y muchas veces no haber sido retada de la federación, volverme a esta persona no ingrata para ellos, incluso habiendo yo buscado trabajar de manera conjunta porque el objetivo era común no ser aceptada, pues en algún momento tuve que hacer las paces con eso y entender que todo lo que yo iba a hacer en mi país para el tema de la igualdad de género lo iba a tener que hacer de manera independiente y que al final justo no se trataba de mí, no se trataba de la federación, se trataba de las jugadoras y de las niñas y mujeres para las cuales mi esfuerzo y mi trabajo pudiera seguir abriendo camino y esa era la parte más importante, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo venciste ese miedo? Porque, digo, me imagino que también, y en este ambiente, sobre todo futbolero, me imagino que recibiste amenazas o cosas anónimas. Sí pasaste por todo eso y ¿cómo lo vences todo eso? Pues mira, es muy fuerte ver que incluso gente que yo conocía del medio, incluso gente con la que compartí la cancha, después se convirtieron en estas personas que eran las máximas agresoras, ¿no? Y no solo eso, sino que realmente se dieron a la tarea de quererme tumbar, de quererme silenciar, de quererme desacreditar. Sigue pasando hasta la fecha y es ridículo porque eso es una mera lucha de egos. O sea, se ha convertido en esto como de a ver a quién se reconoce más o mejor cuando al final yo nunca le pedí a la gente que me reconociera mi esfuerzo. La gente lo hizo de manera natural porque la gente fue siguiendo la historia de Futsi en Género. La gente veía quién salía a hablar, quién salía a pelear, quién salía a hacer campañas, a hacer eventos, a promover. Entonces, pues cuando pasa lo de la liga, la gente de manera, pues ahora sí que nos ha seguido con eso, pues agradecen a Futsi en Género y me agradecen a mí como cabeza del proyecto que eso haya sucedido, pero yo no fui a pedirle a la gente que lo hiciera. Entonces, esa es una de las partes que creo que más les puede a las personas de la liga, es que se me haya reconocido más a mí de lo que se les reconoció a ellos y se volvió esa lucha estúpida que literalmente tiene que ver con ego y no con triunfos y logros para la gente, que al final eso es en lo que nos deberíamos de concentrar, ¿sabes? Totalmente. Y ojalá más de un político, sobre todo en Latinoamérica, escuche esta charla y reflexione un poco, porque obviamente esto se lleva automáticamente al campo político. Todo siempre a la larga tiene que ver con esta política, ¿no? Totalmente. Y de hecho, pues la verdad es que el deporte, o sea, todos sabemos que si te metes a esas instituciones deportivas, pues lo que encuentras es política pura también. Exacto, exacto. Güera, ¿cómo rediseñaste de alguna manera también, y esto creo que es importante, el manejo de tus redes, porque ahí es donde más te expones, ¿no? Hoy las redes sociales, bueno, no, ya hace años las redes sociales te muestran absolutamente todo lo que haces, los actores cada vez tienen más relevancia, todo el mundo público, todos publican, todos comentan. ¿Cómo rearmaste tu estrategia de alguna manera en redes sociales para, creo que también cuando uno dice algo y al ser una figura pública le llega a mucha más gente, entonces te cuidaste más, te fijas un poco más en qué poner, qué no poner, te contenés a veces de tuitear algo. Sí, pues es que creo que justo cuando te conviertes en una voz que mucha gente escucha, tienes mucha responsabilidad para intentar hablar de la mejor manera. Para mí lo más importante es ser coherente con quien, o sea, con el mensaje que llevo y con quien yo soy. Uno parte de que a mí nadie me contó la historia de ser discriminada en la cancha, a mí me discriminaban de chiquita y tengo muchas historias que viví sobre eso, que me hicieron saber lo que era ser niña queriendo jugar al fútbol cuando el fútbol me decían que era de niños. Después, pues haber estado en esta gran contienda en torno a la creación de la liga profesional en mi país, conociendo el ambiente, conociendo cómo se maneja. Entonces, realmente te puedo hablar de que lo conozco de primera mano, no me lo contaron, lo viví y lo tengo de experiencia directa y eso ayuda mucho a que mis historias tengan veracidad y credibilidad. Después, pues hay muchas agresiones en redes sociales a las cuales es muy fácil poder responder con agresión de vuelta, pero me parece la manera incorrecta de hacerlo. Ojo, no porque no te falten las ganas, porque uno tiene que poner límites y defenderse, pero tú no puedes pedir que las redes se usen de manera más pacífica o propositiva, si tú a cualquier insinuación respondes violentamente y respondes de una manera que podría ser negativa para el público que te ve. Si tú quieres ser un ejemplo, más en mi caso, que es más hacia niñas chiquitas, quizá, pues yo no les puedo dar el ejemplo de estarme peleando de manera negativa en redes sociales. Entonces, he aprendido un poco a hacer el coraje para mí solita y mejor ver la manera de dónde puedo sacar algo positivo o propositivo para convertir esas batallas. Lo fue en su momento, de hecho, el caso de Volaris cuando fue la cascarita fut sin género. Volaris sube este tuit en plena época mundialista en el Mundial de Rusia diciendo que las mujeres somos súper tontas para el fútbol y pues más bien yo lo que hice fue contestarles retándolos a una cascarita, ¿no? Y entonces, algo que podía haber sido una pelea de Twitter que se pudo poner muy agresiva, terminó siendo un evento al que acudieron muchísimas personas, al que acudieron jugadoras nacionales, internacionales. De hecho, tuvimos gente que vino de Boca Juniors de Argentina y convertimos en algo súper positivo para el fútbol familiar. Entonces, sí he aprendido muy bien a cuidar mis batallas y sobre todo a ver que si puedo hacer algo positivo y eso puede llevarme a algo más grande, pues nos metemos a la pelea y si no la dejamos pasar porque tampoco es relevante, ¿sabes? Me encanta, me encanta, güera, me encanta. Bueno, llega tiempo de ser tú, tu primer libro. Me imagino la emoción, quiero que me cuentes un poco qué tan emocionante es eso y cómo te sentís con eso y que me cuentes un poco, que le cuentes a nuestra audiencia es cómo se te ocurre la idea de este libro, contame un poco, contale un poco a la gente de qué va y qué querés lograr básicamente también con el libro, ¿no? Pues mira, el libro llegó en una época muy linda porque estaba yo cubriendo el Mundial Femenil de fútbol el año pasado, que fue este gran mundial que ya tenía muchas expectativas pero que a la hora de la hora parecía que no tenía ni el ruido ni el apoyo que originalmente se planteaba. O sea, nosotros para empezar y esta historia también viene en tiempo de ser tú, habíamos estado trabajando con Aeroméxico que fue quien responde en su momento al tema de la cascarita volaris y se une a ser patrocinador oficial y de ahí pues fue como bueno, hagamos más cosas, ¿no? Hacen patrocinadores oficiales rumbo al Mundial de Fútbol Sin Género y un mes antes nos dejan en la calle. Resulta que tenían otras prioridades y pues el trabajo de un año completo nos lo tiran a la basura un mes antes del Mundial y te acudir un Mundial claramente no es cosa fácil ni mucho menos cosa barata. Así que al quedarnos sin apoyo pues nos vemos un poco en este tema de decir bueno, se logrará porque en una de esas igual y no podemos ir. Las televisoras no estaban interesadas en ir porque pues era Mundial Femenil les estaba costando trabajo tomar la decisión y México queda descalificado entonces el momento en el que descalifican a México si de por sí ya no estaban interesadas fue como bueno, no nos vamos. Por ningún lado encontrábamos ni el apoyo ni la manera nos pusimos a vender te lo juro ranita chicles, cacahuates, lo que se te ocurra para podernos ir y cubrir el Mundial. Yo con la premisa de que era importante que México estuviera ahí aunque México no jugara teníamos que cubrir el Mundial y que dar esa voz importante sin ninguna playera puesta más que la de la igualdad de estar en ese Mundial Femenil que ya era tan importante para este momento de igualdad y de fútbol. Logramos ir pero pues obvio fue muy pesado con recursos completamente limitados pasando unos momentos dificilísimos allá y en la tercera semana ya rumbo al final me llegó un mensaje de Michelle Griffin que trabaja en Penguin Random House quien es hoy mi editora para platicarme que habían dado que ellos estaban en búsqueda de autores que pudieran traer contenido nuevo y positivo a lectores nuevos y así dan con mi historia y deciden que era un gran momento de poder platicar algo justo llamado Tiempo de Ser Tú que fuera este libro que fuera una guía de regresarnos a nuestros sueños de regresarnos a nosotros mismos y de darnos el mensaje más importante que es que desde nosotros mismos podemos construir toda nuestra vida de una manera plena y trascendente si sabemos que lo más importante es ser nosotros en plenitud Totalmente me encanta me encanta el tema y contás un poco de todas tus experiencias ¿tiene algo de ficción o simplemente algo muy biográfico tuyo? No, es completamente biográfico con historias digo, hay momentos súper lindos no hay un capítulo llamado El Hechizo que podría parecer fantasía pero sí intentó pasar una vez que mi hermano y yo quisimos cambiarnos de cuerpo porque a él le gustaban las de niños y a mí las de niños entonces fue como es muy sencillo se equivocaron y estamos en los cuerpos equivocados pero si nos regresamos a estos cuerpos pues ya no podemos encajar y pues realmente lo estábamos haciendo por el miedo social y al final el hechizo pues un poco la conclusión es que no funciona porque nosotros nuestro corazón estaba bien con quienes éramos o sea nuestro corazón no tenía ese deseo lo estábamos haciendo más por miedo y por eso no funciona el hechizo y como estas pues varias anécdotas de lo que fue afrontar a la sociedad a una sociedad con estereotipos cuando yo no cumplía con esos estereotipos y si no al contrario todo el día me estaba peleando contra ellos hasta la creación de la liga y consecuentemente lo que ha pasado desde que pues la liga se logró y las acciones que han sido en torno al tema de igualdad de género en México tal cual me encantó esto del hechizo y es una historia espectacular para una serie de televisión así que se la podemos vender a Netflix ah pues venga vendámoslo güerita saqué una frase de la gacetilla de prensa del libro que me gustó mucho que es adueñarse de la historia propia y vivir con voluntad disciplina valentía y creatividad que es un poco lo que estás contando ¿cómo lográs o qué le dirías a los chicos hoy porque el camino es difícil hay muchas trabas el dinero la discriminación las pocas oportunidades laborales el sueño de comprarse una casa el departamento y son todas trabas que creo sobre todo a los jóvenes de hoy cada vez les resulta más difícil ¿qué les aconsejas en base a tu experiencia para poder lograr realmente vivir con esta voluntad disciplina valentía y creatividad ¿no? Mira hay un capítulo del libro muy importante en el que platico de una crisis familiar por la que pasamos nosotros originalmente la verdad es que yo fui una niña muy bendecida llena de muchas cosas muy buenas y bonitas creciendo y en eso llega esta crisis familiar que nos deja prácticamente viviendo al día que es algo que yo jamás había experimentado y es muy difícil porque cuando estás persiguiendo tus sueños tener que responder a la parte del ingreso económico que de hecho fue justo cuando me conociste yo me empleo en ese momento porque tuve que dejar etos para emplearme y poder tener un sueldo fijo todos los meses sí sí fue de las etapas más oscuras y difíciles de mi vida porque sentir como tu sueño se puede desvanecer por una necesidad económica es muy fuerte y más ahorita en un mundo que te exige que traigas el mejor coche que tengas la mejor casa que hagas los mejores viajes porque las redes sociales todo el día nos están bombardeando de eso lo más fuerte de esto es que ninguna construcción económica responde si tú no estás trabajando a nivel personal contigo y con tu estabilidad e inteligencia emocional esa es la parte más difícil de trabajar porque es una parte que normalmente no tenemos la voluntad de afrontar porque nunca es fácil afrontar tus miedos tus inseguridades pero descubres en el camino que si tú estás bien o sea puedes estar afrontando una crisis económica de la fregada no podemos estar pasando por esta pandemia y por crisis de muchos tipos si tú estás bien construido desde ti con tus aspiraciones tus sueños tus deseos y en el entendimiento de quién eres el mundo se puede literalmente caer tú estás listo para afrontarlo pero si todo se está cayendo y tú te estás cayendo también por no atenderte pues todo se pone peor y todo se pone muy complicado entonces creo que toma un gran acto de valentía podernos poner a nosotros mismos enfrente de nosotros mismos a deconstruirnos para construirnos y salir fortalecidos con grandes aprendizajes y el libro trae esa lección en cada uno de los capítulos normalmente empieza con premisas de reto y termina pues justo platicando cómo se soluciona y qué aprendizaje nos dejó entonces yo lo que le diría a estos chavos pues va un poco por ahí va un poco por echarse el clavado interno el famoso clavado interno al que le tenemos pánico escénico para atreverse a escucharse y ver como no qué sueño tenías lo estás siguiendo quién eres tú o sea si hoy te hago la pregunta de quién eres me la puedes contestar y si no me la puedes contestar pues sentarte inmediatamente a pensarla y a poderla encontrar y hacer todo lo que tengas que hacer para resolverla y para que cuando ya la tengas lista no te muevas de ahí porque ese es el camino en el que te debes de quedar totalmente bueno yo soy muy fan y tengo algo tatuado es una imagen en realidad de mi cuerpo de un disco con esta frase es preferible arrepentirse de lo que hiciste de arrepentirse de lo que no hiciste básicamente y creo que eso es fundamental animarse a hacer las cosas bueno contame ya yéndonos un poquito de esto qué tipos de contenidos de entretenimiento ya sea cine series música consumir si estás consumiendo sobre todo en estos días de pandemia y qué plataformas utilizas mira ahorita me estoy volviendo a echar un maratón de Harry Potter porque cada vez necesito magia en mi vida entro al mundo de Harry Potter y del Señor de los Anillos me encanta cada no sé yo creo que cada par de años más o menos me doy el tiempito de echarme esas pelis porque pues me gusta volver a tener ese sentimiento de que la magia existe y de que puede pasar y de que podamos hacerla estoy también tomando las masterclass que no sé si has visto son estos cursos en línea con leyendas de muchos ámbitos ahorita justo estoy escuchando a Neil Gaiman el autor de American Gods claro sí y dar unos cursos espectaculares de storytelling de escritura estoy fascinada que a mí me gusta mucho aprender y a veces la verdad es que todos los días en mi cotidianidad antes de la pandemia no tenía yo tiempo de sentarme a aprender cosas nuevas fuera de mi trabajo entonces estoy disfrutando mucho ahorita el tiempo de poder construir a través de la creatividad y de escuchar a alguien como Neil pues de un tema ahorita que estoy muy metida que es el tema de cómo escribir y cómo contar historias está buenísimo buenísimo me encanta me encanta creo que es un buen tip y dato también para nuestros oyentes que tenemos muchos fans también de Gaiman sobre todo a través de las series que vimos hace poquito American Gods Good Omens etcétera está buenísimo Pavo mucha gente se sumó a TikTok en la cuarentena ¿lo usabas? ¿te sumaste? fui de esas renuentes que no o sea estuve de verdad así resistiendo a toda costa para no haber TikTok pero mis primas estaban fascinadas todos todo el día me mandaban retos de bailes raros y muchos me hacían reír también pero la verdad es que siento que ya pasamos tanto tiempo en redes sociales que dedicarle más tiempo a otra red social tengo activada esta función en el teléfono que te dice cuánto tiempo pasas en pantalla y específicamente cuánto pasas en cada red social y mi cantidad de tiempo en Instagram es brutal o sea es absurdo y sí me impacta que sé que es tiempo que pues no que esté perdiendo tiempo pero que o sea creo que realmente para revisar Instagram en un día pues no necesitas más de 10 minutos si ya son muchos o si lo quieres revisar dos veces al día pues 20 minutos o sea una cosa así pero ya pasar más de 40 minutos una hora y mi tiempo en pantalla estaba siendo de 6 horas promedio me traumó la verdad porque es tiempo que no estoy haciendo o sea que no estoy creando que no estoy haciendo y que no estoy proveyendo de otra manera que para mí es más nutritiva que pasarlo en redes sociales entonces o incluso descansando creo que hay momentos donde también uno dice bueno me tiro un rato descanso porque también la cabeza y el cuerpo necesitan parar claro claro pero no lo o sea es impresionante cómo entras a Instagram y dices lo checo tantito y cuando te diste cuenta ya pasó media hora ¿no? y es una locura el tiempo que le damos a las redes que para mí obviamente tiene su parte increíble o sea lúdica de entretenimiento las redes para mí han sido de las herramientas más fuertes y mejores que he tenido para las cosas que he logrado pero pues no se comparan con el tiempo que le puedo dar a otras actividades de ocio que sí son por ocio me refiero a bueno no sé si sabías antes el ocio eran las actividades que nutrían el alma luego nacen los negocios y la palabra negocio viene de la negación del ocio porque se mueve un tema 100% económico y ya no de nutrir el alma entonces refiriéndome al ocio por estas actividades que nutren el alma pues las redes sociales creo que a veces generan más carencia que nutrición entonces pues estoy intentando mantenerme ahorita pues un poco no alejada pero pues no darles tanto tiempo entonces no cae un tiktok está muy bien estoy siempre recién de acuerdo con todo lo que dijiste son necesarias y sobre todo nosotros que trabajamos con eso pero a veces también es necesario irse un poquito y meter también la cabeza en estos aprendizajes y en otro tipo de cosas que también nos nutren inclusive mucho más a veces que las mismas redes sociales ¿no? Sí, total digo y fue un boom tiktok digo que bárbaro la rompió o sea es increíble ver que siga habiendo redes sociales que triunfan cuando parece ya que están inventadas las que funcionan ¿no? o sea sí se me hace una red súper creativa súper dinámica o sea sin gritarle el valor de este boom que fue pero pues yo estoy intentando ya no caer en más redes sociales de las que ya estoy está muy bien en la telarana totalmente bueno te voy a hacer unas preguntas que las puedes tomar para el lado personal o profesional cada una te vas a dar cuenta desde donde la quieras responder y empiezo con una que es ¿en qué momento consideraste que lo lograste o que sos exitosa? está espectacular la pregunta pues mira a nivel personal te diría que que mi mayor éxito es cuando logré ser yo desde chiquita yo tenía esa para mí esa cualidad que es que siempre supe quién era y lo que quería fui incluso hasta muy necia peleándome en momentos que parecía que no podía ganar como tener que ir con un vestido y zapatos cuando yo quería usar tenis y jeans para jugar fútbol y aguantar el regaño de mi mamá o ver a mis tías viéndome con cara de esta niña que no se sabe vestir pero pero sí hubo un momento donde flaqueé y de repente pasé por un momento bien fuerte a mí me empezaron a dar ataques de pánico que justo tenían que ver de hecho con una condición del ser porque yo soy gay y es algo que supe toda mi vida pero el momento en el que llegó este entendimiento de lo que iba a representar eso a nivel social con mi familia el tener que decirlo me empezó a generar mucho pánico y me empiezan a dar pánica a tax este llego con una psicóloga yo nunca he ido al psicólogo y mi socia de ese entonces me recomiendo a ir con su psicóloga de ese entonces que era de hecho judío ortodoxa quien en la primer consulta me dice que todo mi problema es que yo siempre estuve equivocada porque nunca fui gay y que tengo que dejar de pelearme con la sociedad y más bien aprender a fluir con ella y que en el momento en el que gaga eso me van a dejar de dar los ataques de pánico no sé ranita si en algún momento has tenido un ataque de pánico espero que no sea el caso es una de las sensaciones es tan fuerte que la gente termina en hospitales creyendo que les está dando un imparto para que así se siente entonces cuando ella me dice que esa puede ser la solución a que me dejen de dar a mí estas cosas porque aparte me tardé 8 años en que me los diagnosticaran yo creí que tenía una enfermedad pues mortal hasta que me dicen que son ataques de pánico pues confío en ella y me dejo llevar y sin o sea sabiendo yo incluso que no era cierto y que ella estaba mal pero yo estaba tan mal físicamente emocionalmente psicológicamente que tomé esa alternativa no con trastorno de sueño y de alimenticio por los por los panic attacks que decidí hacerle caso y te puedo decir que no solo no me dejaron de dar los ataques de pánico sino que me dieron más y me dieron peor porque mi cuerpo ya no sabía cómo hacerle para que yo despertara y reaccionara porque aparte me mandaron miles de antidepresivos medicinas o sea me tenían completamente drogada y alejada de mí y ese ese ha sido el peor momento de mi vida no fue la crisis familiar que aunque fue durísima y a veces vivíamos al día la pasé de la fregada no fue el haber sido gay o sea no fue el que me gustaron las cosas de niños fue el día que me abandoné a mí wow entonces te puedo decir que mi primer gran logro después de eso fue cuando regresé a mí misma para aprender que todo podía pasar menos dejarme a mí y después llega un libro llamado tiempo es ser tú que sin querer para ese destino para volver a forjar y a reforzar ese momento no te aplaudo güera y definitivamente ese es tu gran logro en la vida es un logro que muchos jamás lo van a lograr justamente por miedos y por un montón de cosas y qué bueno que estés contando esto y que tu libro esté y todo lo que haces a diario porque creo que mucha gente que está todavía o niños o niñas que están viviendo algo muy similar en su niñez en su adolescencia inclusive de adultos realmente pueden lograr eso se me hace creo que de las veintipico de entrevistas creo que es el logro más importante que alguien me haya contado de su vida totalmente sabes que es muy fuerte que venimos a construirnos y a veces con todas las necesidades del mundo externo se nos olvida que ese es el camino que de hecho ahorita estoy tan contenta con el libro y con el título del libro porque literal creo que es algo todos los días te tienes que despertar pensando si te estás siendo fiel y si estás siendo tú y si no hacer lo que esté en tus manos hay miles de cosas que nos regresan a nosotros mismos desde acordarte quién eras de chiquito y con qué soñabas cuál fue tu sueño eterno qué cosas te dan felicidad que te digo que ahí es cuando yo me pongo a ver Harry Potter y el Señor de los Anillos como estas películas que restauran mi fe en la humanidad y que me hacen acordarme de este como higher purpose este propósito más allá de mí de nuestra razón de vida totalmente me encanta me encanta me encanta ese tema y qué lindo que me lo cuentes la verdad güera qué talento que no tienes te gustaría tener cocinar y qué te gustaría cocinar puntualmente me encantaría ser buenísima haciendo postres porque me fascinan los postres mi familia aparte viene de tradición heredada de cocineras cracks por supuesto para terminar de romper la tradición yo no cocino y mi hermano sí mi hermano cocina heavy creo que mucho tiene que ver con que no me doy el tiempo pero pues siento que también es un talento que si ya tuviera pues ya hubiera salido y no existe y definitivamente me fascinaría me fascinaría tenerlo sabes que coincidimos mucho en eso y me di cuenta en esta cuarentena que cuando tengo ese tiempo obviamente no sé cocinar pero me doy la mania voy corto las cositas trato de preparar algo diferente a lo que como a diario y pero también me doy cuenta que tengo una cocina chica y que necesito tener una cocina grande porque si se necesita tener una cocina grande para acabar todo eso pero bueno algún día algún día algún día ¿quiénes son tus héroes en la vida real? qué grandiosa pregunta pues mira te diría que muchos de ellos son los libros y por lo tanto los personajes que escriben los libros yo me cuando estoy buscando inspiración lo primero que hago es refugiarme en un libro mis mayores héroes en ese sentido han sido Phil Knight el creador de Nike su libro se llama Shoe Dog y es una de las memorias más increíbles que he leído de cómo construirse todos tienen un cachito de sueño y un cachito de cómo ser tú otro de ellos se llama Big Magic que es justamente es de la que escribió Eat Pray Love Elizabeth Gilbert y es un libro de cómo vivir desde la creatividad otro de ellos fue Ed Catmule el CEO de Pixar muchos años que escribió Creativity Inc que es de los mejores libros de management que he leído y pues obviamente después de leer los libros pues los admiro a ellos como personas te diría que empieza un poco por ahí y sobre todo pues mucho la gente que me acompaña en el día a día yo soy una persona de equipo no me gusta caminar sola me gusta hacer las cosas con más personas como buena futbolera sí por eso no juego tenis o exacto sí me gusta mucho he podido conocer a gente espectacular que me ha acompañado a lo largo de este camino y que ahorita se convierten en esas guías mágicas como Harry con su Dumbledore como Prudhoe con su Gandalf y lo menciono hay un pasaje en el libro que de hecho se llama así que son de estas personas que se han convertido en mis guías de todos los días que para mí son mis héroes también me encanta me encanta y qué bueno esto de de que nombres también personajes de la ficción pero desde otro lado no un superhéroe sino gente que trabaja básicamente en equipo eso está está buenísimo algo con lo que no podrías vivir Buera con ser una mala persona ok muy bien sí ¿qué siento que? dime dime pues yo como que en este camino me ha visto o sea me ha tocado ver mucha maldad mucha deshonestidad valores perdidos y a mí me puede mucho o sea soy una niña muy sensible que me duele literalmente ver ver cuando se le hace injusticia a alguien o sea el maltrato de los seres humanos a los seres humanos me puede demasiado y dentro de todo lo que hago aunque involucre no sé esfuerzos cosas extraordinarias la línea que yo siempre llevo y de la que nunca me muevo es el ser una persona de bien y para bien entonces eso me hace poder dormir en paz todas las noches me pueden estar me puede estar peleando contra la Federación Mexicana de Fútbol o sea contra cosas enormes y de repente que parecen horribles pero el yo ser buena persona me da toda la tranquilidad del mundo para todos mis días literal totalmente Wera ¿qué te criticarías de vos misma? ay que a veces me cuesta mucho trabajo estar tranquila y disfrutar como que estoy todo el tiempo viendo ¿qué sigue? ¿qué más hacemos? ¿cómo hacemos más grande? y a veces me cuesta disfrutar el presente lo que tengo y hasta donde he caminado ahorita porque sí soy de esas personas que todo el tiempo está viendo como ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿sabes? y eso me provoca mucha ansiedad y a veces también en ese momento me descuido porque estoy como cumpliendo muchísimo con demandas en mi trabajo y me olvido de atenderme de en algún momento me enfermé de hipoglucemia por dejar de comer bien mis comidas al día o comerlas a 10 horas o no dormir bien o no descansar esos famosos burnouts y yo soy experta en llegar a ellos y a la mala he aprendido y lo sigo haciendo porque porque me cuesta tener paz entonces eso es eso es algo que todavía sigo intentando aprender te entiendo a la perfección te comprendo comparto el sentimiento y creo que es una de las cosas que más nos cuesta a esta generación y es lo que hablaba antes el frenar el descansar un poquito para retomar y seguir con todo pero sí sí es necesario la ansiedad creo que nos mata a veces bastante totalmente y también sí creo que es un síntoma del mundo contemporáneo o sea traemos tantas necesidades lo que tú decías hace rato o sea de que tenemos de que queremos tener lo mejor tener este pues no o sea tener poder adquisitivo para estar tranquilos y yo específicamente para hacer mis sueños o sea para recuperar espacios públicos para todo lo que hago tengo que estar viendo cómo conseguir el dinero y a veces digo bueno si lo tuviera podría dedicarme a ya solo hacer las cosas entonces todo esto pues nos genera ansiedad y nos hace no parar sí totalmente güera hay algo en la vida que todavía te sorprende sí muchas cosas o sea para bien o para mal o para hacia donde sea para bien y para mal me sigue sorprendiendo encontrar a gente que está allá afuera que se cruza repentinamente en mi vida que digo esto parece acto de magia y se convierten en alguien especial me siguen sorprendiendo historias fantásticas que voy encontrando por la vida a mí me sigue sorprendiendo mucho la capacidad de apreciación en cosas de la naturaleza que son padrísimas no sé ver llover un arco iris que te sorprende de repente en un día cotidiano y me sigue sorprendiendo para mal cómo siguen pasando tantas cosas que lastiman al mundo y a las personas que ya hoy en día deberíamos de ser pues muy capaces de controlar o de aniquilar y que siga habiendo una parte de la naturaleza humana que tiende a a lastimar y hacer cosas feas y poder ver el dolor ajeno y no sentirte conmovido y tú lavarte las manos Sí, sí indigna muchísimo lamentablemente que no aprendamos de nuestros propios errores ¿no? pero es verdad Bueno, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados y en el caso de cada uno le agrego algo más ahora me vas a entender te voy a pedir que le digas a nuestro público dos películas dos series que todo el mundo debería ver y te voy a agregar pero no me digas Messi y Ronaldo porque sé que son lo máximo en la vida quizás te vayas un poquito más atrás y que le digas a la gente dos futbolistas que tienen que ver Súper Las dos películas pues es que creo que ya te las dije y no sé si cuentan en toda su historia sería Harry Potter o sea toda la secuencia de Harry Potter y El Señor de los Anillos a mí me gustan mucho porque justo son estas películas de la eterna batalla entre el bien y el mal donde creo que la representación de ambos del bien y el mal está muy bien llevada a cabo y a mí sí me gusta que terminen con el bien triunfando que si bien a veces en el mundo no siempre pasa así pero a mí me gusta promover y creer que sí puede pasar de esa manera y creo que son mensajes positivos que necesitamos todos los días dos series estoy pensando en series recentes porque ahorita llevo dos meses viendo Modern Family porque me da felicidad que buenísima ves ahí tenés y justamente eso a veces uno necesita también encontrarse con la risa constante sobre todo en este tiempo sí como que a veces solo quieres no pensar no preocuparte y no estresarte y no tener empatía con cosas que te pasan que te alteran y solo pasarla demasiado bien y te lo juro que las carcajadas que yo suelto con Modern Family son espectaculares y es un tiempo que disfruto mucho conmigo y mi serie de las más favoritas pues va a ser un poco igual cliché y un poco infantil pero yo soy súper fan de DC Comics o sea Flash, Arrow y Supergirl y estos multiuniversos encontrados de los superiores me fascinan Supergirl es de mis favoritas pues hay una parte de mí que se quiere convertir que no tiene los superpoderes pero que sí se quiere convertir en esa persona para los demás me encanta no tenía esa faceta DC de la Buera Curie está bueno saberlo soy súper hardcore DC neta o sea Flash, Arrow y Supergirl son mis cosas favoritas y cuando se juntan bueno me entra un éxtasis brutal que genial buenísimo bueno en algún momento hacemos un programa especial de eso entonces también te voy a invitar a ese sí claro seguro buenísimo bueno y dos futbolistas jugatela acá pues mira la verdad es que tuve la oportunidad de conocer a Ada Hegerberg durante el mundial que fue muy fuerte o sea es la primera ganadora de un balón de oro mujer futbolista que no juega el mundial del año pasado porque en exigencia a todo este tema de la desigualdad salarial que se vive en el fútbol femenino entonces fue muy fuerte que la entonces jugadora o sea tú imagínate a Messi o a Cristiano jugando un mundial y diciendo como no lo voy a jugar porque no me pagan lo que me deberían de pagar wow entonces eso se me hizo fuertísimo y pude yo platicar y entrevistarla no sabes lo preparada de la chava este su papá es su entrenador desde muy chiquita platicaba ella que los veranos los pasaban ella en vez de estar de vacaciones se ponía a perfeccionar sus técnicas para ser una gran futbolista entonces colgaban de un balcón de su casa una pelota amarrada una cuerda y se ponía a ella horas a brincar para cabecearla y el papá a grabarla para perfeccionar su técnica de golpeo de balón en los tiros de esquina nunca me había tocado escuchar una historia tan bonita de fútbol femenil o sea de tener a una futbolista contando una historia de cómo se hizo la mejor futbolista del mundo una chava muy humilde muy sencilla súper centrada con muchísimos valores familiares entonces ver a la mejor o sea la actual ganadora del balón del mundo contándote que su mejor verano era pasarlo con su familia perfeccionando su técnica de fútbol se me hizo maravilloso y verla jugar pues es una locura y saber que ella estaba ahí viendo a su equipo jugar sin jugar ella para levantar la voz por la igualdad de género se me hizo o sea me voló la cabeza de alguien ejemplar y alguien a quien seguir impresionante sin dudas sí ¿y alguno más? pues la verdad es que toda la selección de Estados Unidos femenil las funcionó en equipo no de manera individual porque todo lo que ellas han logrado es porque lo han peleado y lo han pedido en equipo yo me acordaba acá de cuando en su momento Charlene en 2015 salió a hablar de las condiciones terribles de las que estaban en selección y lo que hicieron fue cortarla y hasta la fecha siguen sin llamarla de selección porque se atrevió a hablar y yo pienso que hubiera sido si en vez de que solo saliera Charlene sola salieran todas las jugadoras y eso es lo que hizo Estados Unidos se fue con la federación demandada por todas ellas a jugar el mundial a ganarlo y a decirle ¿no? como ¿qué más? o sea ¿qué otro pretexto me vas a poner para no darme las condiciones que necesito? entonces ellas tanto a nivel equipo como a nivel individual y lo que han logrado en conjunto se me hace espectacular y reconocible y de pararme de pie a aplaudirles a lo que han hecho esas jugadoras impresionante el que se va a parar ahora bueno estoy sentado en realidad pero te aplaudo porque la verdad que en tan poco tiempo porque la realidad es que 10 años no son nada 10 años o son mucho para muchas cosas pero la verdad que es poco todo lo que hiciste lo que lograste y vuelvo a la palabra que te dije antes lo que influiste y estás influyendo en un montón sobre todo de chicas de chicas jóvenes es espectacular y ojalá el mundo pudiera tener más personas como vos a diario gracias Ranita pues mira la verdad es que he encontrado que mi mayor satisfacción está en trabajar para estas niñas justo como lo dices en trabajar para los demás y también eternamente agradecida con todos los espacios los amigos los medios las voces que me ayudaron a amplificar lo que en algún momento yo perseguía que de no ser por esa cadena que se armó de pues de acción yo sola definitivamente creo que no hubiera llegado a ningún lado entonces gracias por este reconocimiento pero sobre todo gracias por estar en este camino conmigo totalmente buena y sabes que de este lado siempre voy a estar y bueno con spoiler time obviamente apoyándote en lo que necesites voy a leer pronto tu libro y ya te mandaré algún mensaje en privado para contarte y nada en serio gracias por seguir inspirando a la gente no me va a encantar comentarlo me encanta aparte que hayas hecho un tema de entretenimiento películas series creo que es súper atractivo y poder estar en un espacio así pues es espectacular así que gracias a ti por la invitación mi ranita y como siempre mucho éxito con estos proyectos tan creativos y tan increíbles que nos estás brindando ahorita gracias abuelita bueno gente esto fue un nuevo episodio de perdimos el guión nos escuchamos la próxima semana llegamos al final de perdimos el guión gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento perdimos el guión de perdimos el guión de perdimos el guión de perdimos el guión de perdimos el guión